Calcular las horas, los minutos y la longitud No hará fácil para nadie Someter a juicio cada gesto no nos va a ayudar Mejor dejar que cada cosa guarda su lugar ¿Será que son los ángeles sin bendecir? Pecando para no mirar atrás Me mostré incapaz de acariciar la herida Y mantenerlo en pie Y que me parta un rayo si no lo intenté Y no sirvió de nada Se fue, se despidió Y no más que hablar, al fin tuvo valor Y hoy vuelvo a perseguir la sombra que una vez temblaba de calor Se fue ¿Será que somos ángeles sin bendecir? Pecando para no mirar atrás Me mostré capaz de acariciar la herida y mantenerlo en pie Y que me parta un rayo si no lo intenté Y no sirvió de nada Y no sirvió de nada Se fue, se despidió Y no hubo más que hablar Al fin tuvo valor Y hoy vuelvo a perseguir la sombra que una vez temblaba de calor Se fue Y no hubo más que hablar Al fin tuvo valor Y hoy vuelvo a perseguir la sombra que una vez temblaba de calor Se fue ¡Gracias! ¡Gracias!